Hola nuevamente, bienvenidos al canal de Rosy. Hoy le traemos este hermoso arete, miren este hermoso arete, este arete, yo le he puesto Brenda, yo le puse Brenda porque tengo una amiga y más que una amiga, una cliente también, que a ella le fascinan estos colores y le fascinan este tipo de arete. Y hoy le vamos a enseñar cómo elaborar el arete Brenda. Es muy fácil de hacer, es igual que la técnica que hicimos, que ella está en nuestro canal de Youtube, del arete que es el monta-cer. Espero que le guste, les voy a dejar aquí en la cajita de suscripción, en la cajita que está abajo, le voy a dejar los materiales y le voy a enumerar los materiales que vamos a utilizar. Nuestra mesa está prácticamente llena, ahora le voy a decir los materiales que vamos a utilizar para hacer este hermoso arete Brenda. Los materiales que vamos a utilizar, vamos a utilizar estas bolas, miren, la que nosotros hicimos del arete monta-cer era esta bola en madera. Esa bola en madera, se pueden utilizar esas bolas de tamaño más pequeño, claro está, pero para hacer este arete, este arete me gusta usar estas. Estas bolas miden aproximadamente, aquí está nuestro medidor, miden 13 milímetros, miren esas bolas. Esas bolas miden 13 milímetros, vamos a utilizar, y de esas bolas vamos a utilizar 16 bolas, o sea, 8 bolas por cada arete. Por cada arete vamos a utilizar 8 bolas. Vamos a utilizar una media bola, o como se le puede llamar una media chapa, o como se le puede llamar media perla. Puede ser del color de su preferencia, es porque el hilo la va a tapar, vamos a hacer esto. Ya aquí previamente yo la tengo ya pegada y lista, y la tengo ya con la base puesta, porque yo necesito que esa base esté puesta ya para hacerle el trabajo. Les recomiendo que usen esta base, esta base tiene como un pequeño, tiene un pequeño orificio aquí, que para enganchar es fascinante, es muy buena para poder enganchar esos tipos de trabajo. Como ustedes pueden ver, miren. Tiene ese enganche ahí, y es fascinante para hacer eso. Miren como queda. Tenemos dos argollitas laminadas. Estas argollitas laminadas, traten que cuando ustedes la compren, que se la den de las gruesas, para que esto, miren, para que esto no se le vaya a abrir, si la usan de las que son más delgaditas. Estas son más gruesas, más gruesas la encontré, y me gustan para hacer ese trabajo. Esas argollitas miden aproximadamente 8 milímetros. Miren ahí. Vamos a hacer el posa, miden 8 milímetros. Y tenemos las Daisy, que miden 9 milímetros. Nuestra Daisy, o cubre falta, que es lo que vamos a hacer aquí, para poner eso. También usted le puede poner lo que usted guste de preferencia. Todo está a su gusto. Yo simplemente lo estoy haciendo como yo lo sé hacer, y como me gusta hacerlo. Entonces, aquí vamos a utilizar el Memory. Miren, este es un, ya tengo el mío previamente cortado. Lo voy a decir, miren. ¿Por qué me gusta usar el Memory? Porque el Memory viene con su forma, una forma ya, una forma que no tenemos que darle la forma, es una forma redonda. Y el Memory es bastante fuerte, y no tiende con el tiempo a que el arete baje. Hay personas que lo hacen con alambre, con alambre 22, o con alambre de un calibre mucho más grueso. A mí me gusta usar el Memory, me gusta usar el Memory por eso, porque tiene su forma, es una forma Spring redonda, y no pierde como su elasticidad. El arete se queda intacto, redondo. Entonces miren, aquí ya yo tengo previamente, yo tengo previamente eso ya cortado. Lo que le iba a decir, cuando vayamos a cortar el Memory, el Memory es como un Spring. ¿Lo pueden ver? Entonces miren, cuando vayamos a cortar el Memory, vamos a buscar la punta del Memory. Él tiene un patrón. Miren, miren. Ese es el patrón del Memory. Entonces lo que vamos a hacer es abrir un poco el Memory, y cuando él llegue otra vez a su círculo, vamos a cortar, miren, su punta queda de este lado, ¿verdad? Yo voy a cortar del otro lado al extremo, aquí. Corto aquí, con mi pinza de corte, y lo voy a reservar para hacer esto. Bien, le voy a explicar de nuevo, miren, el Memory, el Memory, no sé qué, no sé si tiene otro nombre, pero ese es un alambre de Spring, es como un Spring, es un Spring. Tiene su forma original ya. Entonces yo lo que voy a hacer es, lo abro un poco, dejo que llegue, y aquí está mi punta del Memory. Y cuando cierre, yo voy a cortar el otro extremo del Memory. O sea, voy a cortar la parte de extremo a extremo, para tener esto. ¿Ven? Miren. Aquí está un poco medio abierto, porque yo le hice fuerza para abrir. Entonces voy a dejar esto por aquí. Tenemos el A6000 para pegar la base, y tenemos el F6000 para pegar el hilo. Tenemos el alambre, aquí, miren, nuestro alambre de hilo grueso, o alambre para forrar bola. Es un calibre de número 15. Y para hacer esto, todo, todas esas bolas, forrarlo por completo, yo tomé 13 yardas de hilo. Yo tomé 13 yardas de hilo. Aquí tengo mi encendedor para, para quemarle las puntitas. Entonces vamos a trabajar, vamos a forrar la bola, vamos a forrar la bola, y forrar esa para después enseñarle lo que es el ensamble de eso. Así que nuestra mesa está llena, vamos a trabajar. Bien, chicos. Como les comenté en el video anterior, yo voy a poner un poco del F6000 aquí arriba. En toda esa área, un poco. Voy a reservar y voy a dejar mi bola ahí. Entonces, ahora voy a tomar mi hilo, acuérdense lo que les enseñé. Si ustedes no saben, todavía no lo han practicado constantemente, lo que pueden hacer es pegar el hilo directamente a la bola y esperar que seque y comenzar a girar. Entonces, como ya yo sé hacer este, yo lo que voy a hacer es que voy a, hago un pequeño nudito, ven, con las manos. Un pequeño nudo, sin que el hilo se me, se me maltrate mucho, ni se abra. Y voy a hacer esto. Estoy girando. Para esto utilizamos mucho la mano. Ustedes dirán, no puedo ver lo que estás haciendo. Pero ese es el truco de esto. Aplastar y girar. Para que quede como en forma, para que quede un círculo, ven. Entonces, mi círculo, que ya está aquí, yo lo voy a poner sobre la bola. Recuerden lo que les dije. Aplastar un poquito. No presionar mucho, porque entonces el hilo, el pegamento se va a adherir a sus dedos. Y entonces, cuando ustedes levanten su dedo, se va a ir el hilo por completo. Yo esperé que el pegamento pegue un poquito. Acuérdense también, se le dije. Si no tienen el F6000, no se mortifiquen. Usen el marleto. Usen el UJU. Si no tienen la jeringa para poner el pegamento. Utilicen el marleto directamente, despacio. Y acuérdense lo que les dije. Mientras más despacio lo hagan y lo practiquen, su trabajo va a quedar mejor. Y siempre trabajen con materiales claros al principio, para que no se le dañen. Aquí lo que estoy haciendo es simplemente forrar, ponerle el hilo a la bola. Y ir dándole vuelta. Le estoy dando vuelta a mi bola. Aquí le voy a poner más pegamento. Hasta llegar hasta la parte de abajo. Y vamos a seguir pegando pegamento. Y dándole toquecitos para... Dándole pequeños toques. A nuestra bola. Ya nuestra bola casi está previamente lista. Recuerden que tiene que tener el... Recuerden. Tener siempre la apertura del orificio hacia arriba. No puede quedar de lado. Porque entonces, después... Como lo ponen... Como... Para introducir el memory. Se le hace un poco difícil. Siempre tienen que recordar eso. Tienen que tener ese orificio hacia arriba. Y siempre bien... Horizontado. Que quede justamente... Centrado. El hilo. Entonces, recuerden lo que le dije. Despacito. Despacio. Y le vamos a dando toque a la bola. Sin que nuestros dedos... Se... Se llenen de pegamento. Porque si nuestros dedos se llevan de pegamento. Se va... Cada vez que... Cada vez que le demos toques... A nuestra bola. Se va... El hilo se va a enganchar en nuestros dedos. Y se va a ir con nosotros. Entonces, ya estoy terminando. Aquí, miren. Recuerden... Ustedes se acuerdan del otro... Del montacel. Que yo dejé un pequeño... Una pequeña abertura. Este... Lo vamos a tratar de cerrar. Aquí está cerrado casi por completo. Entonces, aquí yo voy a tomar mi tijera. Aquí tengo mi tijera. Y voy a cortar. Un poco de lado. Y voy a cerrar por completo. Este pequeño sobrante que me queda ahí. Lo voy a cortar. Con la tijera. Y voy a reservar mi bola. Yo voy a reservar la bola ahora porque está mojada. Y después voy a cortar este pequeño sobrante. Miren. Voy a cortar este pequeño sobrante. Y le voy a pegar. Y le voy a... Con nuestra encendedora. A quemar un poco. Y con la misma encendedora. Aplastamos. Miren. El está mojado ahora. Y la bola también está mojada. Entonces, vamos a reservar y dejar tranquilito ahí. Hasta que la bola esté seca. Ahora. Ahora. Yo voy a hacer esta parte. Esta parte con esta media chapa. Media... Media esfera. O media... O media perla. Como les suelen... Ya les hablemos llamar. Es el mismo procedimiento. Es el mismo. Lo mismo. Solamente que eso lo vamos a llevar hasta aquí atrás. El hilo. Vamos a llevarlo hasta aquí atrás. Y después pegarle esto. Entonces. Yo voy a tomar mi media perla. Voy a dejar ahí. Voy a pegar pegamento. Y voy a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer esto. Recuerden. Utilicé. Medi. Utilicé. Trece. Yarda. De hilo. Para forrar. O hilo grueso. Miren. Yo acabo de ponerla. Y lo voy a dejar tranquilito ahí. Hasta que seque un poco. Y el seco. Yo puse un poco. De pegamento. Y vamos a hacer. A darle vuelta. Para que quede totalmente forrado. Usted puede usar el color de su preferencia. Miren. Y dándole pequeños toques. O sea. No es. Que hay que. Eh. Usar mucho la fuerza para esto. Para eso tenemos que ser. Eh. Sumamente delicado. Porque el hilo. Tiene que. Tiene que adherirse al pegamento. Miren. Aquí está. Prácticamente forrada. Me falta. Toda esa parte. De atrás. Todavía. Entonces. Vamos a ponerle. Más pegamento. Y le seguimos. Poniendo pegamento. Toda la orilla. Hasta que se adhiera bien. Y con delicadeza. Y con delicadeza. Y al pan. Y al pasito. Los. Hacemos esto. Miren. Él está. Aquí arriba. Prácticamente. Miren. Yo le di la vuelta. Miren. Y yo le voy a dar a esto. Vamos a ponerle más pegamento. Todo eso. Que quede bien cubierto. Todo eso. Y que quede bien fijo. Para que nuestro. Trabajo. Que vea más bonito. Aquí lo que vamos a hacer. Es darle dos vueltas más. Y pegarlo bien. Para que después. No se le vaya de pegar. Mientras mejor. Mientras más pegamento. Usted le pongan. Quede más adherido. Mucho mejor todavía. Ya que. Lo que vamos a hacer. Ahora. Es pegar. Pegar. Bastante. Isis. Miren. Para pegar esto. Aquí. Después. Que esto. Está. Totalmente. Cubierto. Con el. Con el hilo. Miren. Aquí. Y. Aplastamos. Recuerden. Siempre aplastar. Aquí. Ya está bien. Yo voy a cortar. Voy a pegar. Si ustedes quieren. Lo pueden cortar entero. Pero. Yo. Siempre lo dejo. Hasta aquí. Entonces. Con mi. A6000. Este. Que es. Precisamente. Para pegar. Estas piezas. Que. Para que no. Se salgan. De eso. Entonces. Este. Tiene. Mayor. Fuerza. Para pegar. Y. Para adherir. Cosas. Que duren. Con más. Más. Tiempo. Que esta. Entonces. Yo voy a cerrar. Esto. Por aquí. Porque. Ya terminé. Con el. F6000. Y vamos a utilizar. Yo voy a pegar. Mucho pegamento. Aquí. Lo voy a pegar. Y lo voy a dejar. Tranquilo. Hasta que. Esté. O sea. Hasta que. Esté. Totalmente. Firme. Por eso. Ayer. Yo hice. Este. Y lo dejé. Más o menos. Secando. Unas. 12 horas. Para poder. Trabajar. Con esto. Entonces. Ya que. Todo. Esto. 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 Con el. Memory. Y. Recuerden. Lo que le dije. Del. Para. Cortar. Esto. Solamente. Tienen. Que. Se. Enreda. Bastante. Recuerden. Lo que le dije. Del. Memory. Tengan cuidado. Con el. Memory. Porque. Suele. Adherirse. Ya me. Puye. Con el. Memory. Entonces. Miren. Aquí. Esta. Mi. Memory. Sale. Aquí. Yo. Voy a. Cortar. El. Patrón. Justamente. Aquí. De. Este. Lado. Me. Queda. De. Este. Lado. Me. Queda. De. Lado. Queda. Hacer. Ocho. Bola. Por. Por. El. Menor. Entre. Mi. Bola. La. Primera. Bola. Si. Le da. Poquito. De. 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 Y. Seguimos. Entrando. Ocho. Bolas. Ya. Puesta. Miren. Aquí. Déjame. Quitarme. Un poquito. Del. Sucio. Del. Pegamento. Aquí. Yo. Tengo. Mi. 8. Bola. Ya. Puesta. En. Mi. 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 Miren. Están. En. Forma. De. Un. Aro. Entonces. Vamos. A. Poner. Las. De. Deys. Y. De. De. Ambos. En. De. De. Amos. En. De. entonces yo lo que voy a hacer es ya puse una vez yo voy a cortar hasta aquí o sea vamos a buscar reméditos yo voy a cortar por lo menos hasta aquí voy a cortar por lo menos por lo menos cinco centímetros mira 5 centímetros del nombre yo voy a cortar esa parte para dejar esta porque yo quiero que me quede bien tensado el memory aquí lo que vamos a hacer es hacer en forma de un de una pequeña barriguita yo voy a cortar esto el memory que suele mucha fuerza tengan un poco de cuidado con sus ojos cuando vayamos a cortar con la pinza el memory es un metal grueso con nuestra pinza redonda yo voy a hacer esto él es muy fuerte el memory es un metal un alambre bastante grueso y voy a hacer esto ven lo que yo hice hice en forma de una como queda con esta pieza con la pieza redonda hice esa forma esa forma de barriguita entonces voy a hablar aquí ya está sujeta ya está sujeto verdad mi memory está sujeto aquí entonces yo voy a poner mi otra deis y vamos a buscarla vamos a poner esto por aquí que estaba regueroso yo voy a poner mi otra deis y de esta forma y vamos a cortar un poquito cortamos solamente un poquito porque ya aquí lo que vamos a hacer es otra barriguita para poderla enganchar aquí no lo vamos a hacer así directamente no podemos hacerlo o sea entrarlo así no no podemos simplemente cortamos cortamos un poco le dije que es bastante grueso y cuidado con sus ojos cuando corten así aquí lo que voy a hacer es como ya corté aquí lo que vamos a hacer es esto tensenlo bien que quede bien firme tensado y voy hacia abajo ven hacer esto como en forma de un enganche y voy a tomar mi enganche y me voy a pasar al otro memory lo pueden ver bien hace mi enganche hacer una forma de enganche aquí con la pinza redonda ya no vamos a usar la pinza de corte vamos a hacer esto con nuestra pinza redonda vamos a agarrar nuestra punta del memory que está enganchada y vamos a cerrarla haciendo solamente este movimiento haciendo este movimiento hasta que ya siempre cerró entonces ahora con nuestra pinza plana vamos a tomar estas nuestra pinza plana y nuestra pista redonda vamos a abrir nuestras algo ya ponemos otra aquí y no vamos a colocar ven que queda como en forma de un enganche entonces ponemos esta pinza ponemos esta la entramos aquí y la vamos a cerrar nuevamente haciendo así haciendo fuerza de un lado para otro se tiene que utilizar mucho las manos y cerramos nuestras cerramos nuestras algo ya entonces tomamos la algo ya que está debajo la vamos a subir hacia arriba y la vamos a abrir como le mostré en la primera abrimos un poco no mucho y vamos a colocar y vamos a colocar ya nuestro trabajo de esta casa pero obviamente terminado nuestra verde brinda y vamos a colocar aquí y le entramos ahora hacemos lo mismo ven si abrimos así se va a maltratar la argolla pero si abrimos prácticamente hacia arriba de nosotros otra vez con un pequeño toque podemos entrar ven la cerramos y aplazamos con nuestra pinza miren qué bello quedó ya está ya está práctica ya está listo es muy fácil de hacer simplemente no toma un poco de tiempo como todo lo que hacemos no toco no toma un poco de tiempo forrar todas las bolas por eso yo adelanté varios pasos y este nuestro bello hermoso brinda chicas por favor regálame un like suscríbanse a nuestro canal para seguir subiendo más vídeos y para que sigan apoyando nuestro canal gracias a todas esas chicas que se acercaron al encuentro que tuvimos en galería 360 para mí fue un placer conocerlas gracias lady por la iniciativa sé que estás viendo sé que vas a ver este vídeo este para mí es un placer cuando ustedes me mandan todas esas fotos de los de los aretes que hacemos y de los aretes que yo subo a al canal de youtube ya saben chicas suscríbanse al canal regálenme un like si también desean adquirir nuestras piezas ya elaboradas pueden escribirme por dien o pueden escribirme por el por el rincón de rosa en instagram y se la hacemos y se la hacemos llegar a toda parte del mundo nos vemos pronto gracias por el apoyo y quiero que me envíen fotos me envían las fotos de los aretes que hicimos hoy en nuestro canal de youtube el arete brinda gracias a todas gracias